Le Guía inicia su segundo gobierno como presidente provisional tras dar un golpe de estado a pardo el 4 de julio de 1919. Aprobada su elección por el Congreso, Le Guía llamó a su gobierno de la patria nueva y fue presidente hasta 1929, debido a sucesivas reelecciones, 1924 y 1929, avaladas por la Constitución de 1920 y originadas en la mayoría parlamentaria que manejaba. Le Guía quería transformar al Perú en una nación moderna con la ayuda del capital extranjero. Para ello, el Estado debía ser intervencionista y promotor. Al aumentar los gastos, aumentó el presupuesto. Cuando las rentas nacionales se quedaron cortas, se recurrió a empréstitos con los Estados Unidos. De esta manera, la deuda externa se incrementó. Sin embargo, la modernidad que predicaba el régimen iba de la mano con una fuerte represión. Muchos políticos y periodistas fueron deportados. Las imprentas de los diarios, la prensa y el comercio sufrieron asaltos por turbas enviadas por el gobierno. La patria nueva no llegó jamás, a pesar de todos los cambios. Y de guía terminó su gobierno autoritario en medio de una terrible crisis y el rechazo de los peruanos. Mueve de una jornada el gran torero Gómez Ortega a Gallito. En el Perú, Raúl Porras Barrenechea forma los conversatorios universitarios. Se inicia la construcción de la Plaza San Martín. Al inicio de 1920, Charles Chaplin y Rodolfo Valentino llegan con las primeras películas de cine norteamericanas al Perú que se proyectan en las improvisadas salas de Lima con un gran éxito. Los peruanos también se animan a filmar y el 12 de octubre de 1927 se estrena el primer largometraje nacional, Luis Pardo. El jinete que se ve ahí, ese soy yo. Esta es la escena de Luis Pardo, la primera película muda. Nadie sufre, nadie llora, se han de matarme en buena hora, quiero matarme de frente. Adolf Hitler se convierte en presidente del Partido Nacional Socialista Alemán. Irlanda se independiza del dominio británico. En el Girón de la Unión, el Palais Concert reúne a la joven intelectualidad peruana. Por la celebración de los 100 años de la proclamación de la independencia, el gobierno de Leguía organizó una gran fiesta para la ocasión y no escatimó en los gastos para tan importante acontecimiento. Se invitó a una veintena de delegaciones extranjeras, entre otros Argentina, Estados Unidos y España. Llamó la atención la ausencia de la representación de Chile por los conocidos problemas limítrofes. Los invitados llegaron con discursos y presentes. Los alemanes regalaron la Torre del Reloj del Parque Universitario. Los italianos, el Museo Italiano. Los ingleses, el Antiguo Estadio Nacional. Los chinos, una gran fuente de mármol. Y los japoneses, el Monumento a Manco Capac. En septiembre de 1923, Primo de Rivera asesta un golpe de Estado en España. Mustafa Kemal Pasha funda la República Turca y se proclama presidente. 34 mujeres se presentan como candidatas al Parlamento Británico. A principios de los 20 se consolidan dos de las figuras políticas más importantes del Perú de la primera mitad del siglo. Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA, y José Carlos Mariátegui, el padre del socialismo peruano. Haya de la Torre había sido un líder estudiantil muy preocupado por las luchas y conquistas populares. Estuvo presente en la jornada por las ocho horas laborales y participó como líder estudiantil en las manifestaciones de los trabajadores. Durante el onceño, encabezó la manifestación en contra de la consagración del Perú al Sagrado Corazón de Jesús, impulsada por Leguía. En 1924, es deportado a México, donde funda la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA. El programa del APRA llamaba a luchar contra el imperialismo norteamericano, apoyar la nacionalización de las tierras e industrias y bregar por la unión de todas las clases oprimidas. Todas sus ideas las condensó en su libro primigenio, el antiimperialismo y el APRA. Estas novedosas y radicales ideas y su innegable carisma atrajeron muchos simpatizantes al movimiento y llevaron al APRA a convertirse en el primer partido de masas del Perú. José Carlos Mariátegui era un intelectual y periodista autodidacto que se convirtió en uno de los pensadores marxistas más importantes de América Latina. Luego de una estancia en Europa, regresó al Perú en 1923, fundando en 1926 la revista Amauta. Para Mariátegui era posible instaurar un proyecto socialista en el Perú. Él planteaba que dicho socialismo debía ser ni calco ni copia, inspirado tanto en el marxismo como en valores andinos. Su obra cumbre fue Siete ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Una penosa enfermedad quebrantó su salud. Sin embargo, siguió adelante con sus proyectos. En 1928, luego de distanciarse de Haya de la Torre, funda el Partido Socialista del Perú. Desafortunadamente, su salud empeoró y murió en 1930, poco antes de cumplir 36 años. El Partido Laborista alcanza por primera vez el poder en Gran Bretaña. Con las autocaravanas, los norteamericanos descubren el placer de las vacaciones fuera de casa. Se termina de construir en la Plaza San Martín el Hotel Ayacucho, que luego se llamaría Hotel Bolívar. Igual que Buenos Aires o Santiago, Lima se expandía. A la construcción de modernos edificios, como el Ministerio de Fomento y el Palacio Arzobispal, se sumó la reconstrucción del Palacio de Gobierno luego del incendio de 1921. La capital peruana albergaba cientos de miles de habitantes que reclamaban vías más amplias y mejores carreteras. De esta manera, se trazaron las avenidas Leguía, hoy llamada Arequipa, la avenida Venezuela y la Costanera. Para comunicar con la parte industrial del Callao, se construye también la avenida Argentina y para viajar hasta la Magdalena, se hizo la avenida Brasil. En una cervecería de Múnich, Hitler refundó con nuevos cuadros el partido nazi-alemán. Laudo del presidente Kulich sobre límites Perú-Chile. Entrega de Tarata al Perú. En Nicaragua se alza la figura de Sandino, el general de los hombres libres. En el Perú, se establecen las bases de los primeros vanguardismos. Poetas como César Vallejo, José María Eguren y Carlos Oquendo de Amat, fundaron las bases de una poesía que luego seguirían los surrealistas César Moro y Emilio Adolfo Witzfallen. El indigenismo aparecía alentando los movimientos campesinos y de reivindicación del indio. Para muchos, la década del XX es aquella que produjo la mejor literatura peruana del siglo XX. Alianza Lima y Universitario de Deportes juegan el primer clásico del fútbol peruano. El bacteriólogo británico Alexander Fleming descubre la penicilina. La población del mundo se estima en 2.000 millones de habitantes. El tratado suscrito en Lima el 3 de junio de 1929, entre el canciller Pedro José Rada y Gamio, y el plenipotenciario Emiliano Figueroa Larraín, expresó en su capítulo más importante que el territorio de Tacna y Arica sería dividido en dos partes. Tacna para el Perú y Arica para Chile. De esta manera quedó definida la línea divisoria. La frontera partía de un punto en la costa que se denominaría Concordia, para seguir hacia el oriente paralela a la vía del ferrocarril de Arica a La Paz, que permitiría dejar en territorio chileno la azufrera del Tacora, pasando luego por el centro de la Laguna Blanca, de tal manera que una parte quedase en el Perú y otra en Chile. Una comisión mixta debía fijar los hitos de la frontera. Así, el gobierno del Perú recibió la cantidad de 6 millones de dólares y quedó dueño en principio de las obras que Chile se comprometió a construir. Un monumento simbólico que debía ser erigido en el Morro de Arica. El presidente Leguía no observó las consecuencias que la mutilación de Tacna iba a tener para sus habitantes. La guerra con Chile terminaba con un sinnúmero de interrogantes. El Perú veía cercenada gran parte de su territorio. Con el tiempo, se recompuso el espíritu patrio en toda la región, que por cierto, sí existía en Tacna durante la ocupación, y hasta 1999 no se firmó el acuerdo definitivo. La crisis de 1929 marca el inicio del fin del onceño de Augusto Beleguía. En el Perú se reducen los salarios y aumenta el desempleo. La caída del dictador fue tan dramática como su ascenso. El teniente coronel Luis M. Sánchez Cerro se subleva en Arequipa el 22 de agosto de 1930 y logra el apoyo de la División Militar de Puno que se pronunció al día siguiente. De esta manera, se forma una junta de gobierno de emergencia. Turbas saquearon las propiedades y casas del derrocado Leguía. Sánchez Cerro creó un tribunal especial para liquidar el aparato de la dictadura. Derogó también todas las leyes antipopulares. El expresidente fue tomado prisionero, enfermó y fue trasladado al Hospital Naval de Bellavista, donde, estando bajo custodia, fallece al poco tiempo. Sánchez Cerro contaba con un gran carisma popular, producto de ser el líder de la revolución golpista. Contaba con todo el apoyo de los sectores acomodados. Sánchez Cerro sale elegido tras reñidas elecciones en 1931. El APRA no reconoció el triunfo y denunció un fraude electoral. El APRA, desde su bancada en el Congreso y en su diario La Tribuna, se opuso con dureza al régimen que contestó de manera hostil. El gobierno reprimió rápidamente todo tipo de desórdenes, cerrando el diario, los locales partidarios y la Universidad de San Marcos, sindicada como un núcleo conspirador. En 1932, la bancada aprista sufrió el desafuero de 27 representantes, quedaron sólo cinco en sus curules. Sus principales líderes fueron encarcelados. Haya de la Torre fue recluido en la cárcel del Panóptico, conocida luego como la Penitenciaría de Lima. El APRA no vio mejor salida a la coyuntura que el levantamiento armado. El 7 de julio de 1932, un grupo de apristas tomó el cuartel Otonovan en Trujillo. En el asalto, mueren muchos apristas y otros tantos militares. Días después, cuando están a punto de ser derrotados, los rebeldes asesinan a los oficiales prisioneros que habían capturado, incluyendo civiles. El gobierno toma medidas drásticas y manda a fusilar a cientos de apristas sublevados. Tras los sucesos, Sánchez Cerro decretó al APRA proscrito y fuera de la ley. En este clima de violencia, Sánchez Cerro es asesinado el 30 de abril de 1933, en el antiguo hipódromo de Santa Beatriz. El autor fue el joven aprista Abelardo Mendoza Leida, muerto en ese momento por la seguridad presidencial. Ante la crisis, el Congreso designó a Oscar R. Benavides para que suceda en el cargo a Sánchez Cerro. ACsung. Odeja range. Perdona lampada. ete arreglando la C Andrew H. En el de Carto Tribunal. Ac Sur Eta Cerro25. fuera de la Canto Bala.